Era difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy el pueblo jamás, no podré olvidar. ¿Qué veis? Créeme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego cortés, nada más, las reglas de ceremonia. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar, bajo el sol. Busqué ser en libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, el arrepiento, mas no te aleje necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar nuestro es por vosotros, yo solo quiero deteneros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina. Mi vida entera, tela de ti, mas no te aleje necesito. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, tela de ti, mas no te alejes necesito. Número por mi Argentina. y ¿qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Y si aún no creen, miran mis ojos y vean Cómo lloran de amor. Mi alma está contigo, mi vida. Mi alma está contigo, mi vida. No me olvides de desesperación.